¡Oh, cielo! ¡Qué emoción! ¡Ahí está nuestro rayo de luz! ¿Cariño? ¿Qué haces? ¡Qué incómodo! ¡Disculpa! ¡Qué linda! ¡Espera! ¿Cuál es la nuestra? ¡Ya sé! ¡Lancemos una moneda! ¡Cara esa! ¡Cruz esa de allá! ¿Qué será? ¡Guau! ¡Llevémosla a casa! ¡Qué hermosa! ¡Es preciosa! ¿Ah? ¡Sé que había un bebé aquí! ¡Qué raro! ¡Oh, bueno! ¡Vámonos! ¡Parece un buen lugar! ¡No quiero zapatos sucios! ¡Mejor! ¡A gastar dinero! ¿Está bien? ¿Tiene calor? ¡Oye! ¡Es mi trabajo! ¡Chicos! ¡Hay trabajo para los dos! ¡Mejor! ¡Por aquí! ¡Espero que le guste esta alfombra! ¡Menos charla, más alfombra! ¡Arruinan la vibra, chicos! ¡Permítame! ¡Qué pesado! ¡Gracias! ¡El refresco más burbujeante! ¡Mmm, delicioso! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! ¡Ah, refrescante! ¡Compremos! ¿Aburrido? ¡Ugh! ¡Mmm, ok! ¡Lo llevaré! ¡Permítame! ¡Muchas gracias! ¡Gastar es genial! ¡Vamos, deprisa! ¡Wow! ¡Esto es pesado! ¿Qué debería usar? ¡Siempre uso lo mismo! ¡No es un buen look! ¡Tengo que renovar! ¡Veamos! ¿Qué hay aquí? ¡Mmm, son bonitos! ¡Uh, se ve bien! ¡Esta es! ¡Wow! ¿Cuánto? ¡No puedo pagar eso! ¡No tengo dinero! ¡Nunca tengo nada lindo! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡O eso creo! ¡Sí! ¡Justo lo que busco! ¡Veamos qué me queda bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola, Hazel! ¡Quiero comida! ¡Esperen! ¿Y mi sándwich? ¡Estaba aquí! ¡Qué misterio! ¡Ok! ¡Escena del crimen! ¡Nadie toque esto! ¡No es un poco exagerado! ¡Ah! ¿Te importa? ¡Wow! ¿Qué haces? ¡Buscando huellas! ¡Hay una mente criminal! ¡Pero la encontraré! ¡Esperen! ¡Una pista! ¡Hm! El ladrón abrió el refrigerador Vio mi rico sándwich Y se llenó de salsa Por eso dejó marcas ¡Curioso! ¡Ajá! ¡Migas! ¡Por todo el suelo! ¡Otra pista! No pude ignorar mi sándwich Y las migas cayeron por el suelo El ladrón cometió un segundo error Era mi sándwich ¡Wow! ¿Opinión científica? Analicemos la escena Para ver los compuestos moleculares de las pistas Lo que pensaba Un sándwich Ya veo Interesante Un rastro Debo seguirlo Revelará al ladrón ¡Ah! No voy a parar ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué es esto? ¡Fuiste tú! ¡Se acabó! ¡Tienes problemas! ¡Ups! No lo vale Comeré fruta ¡Ay! Me aburro ¡Cielos! Disculpa la demora Compraba ¡Ordenemos! ¡Guau! ¡Qué caro es! ¡Buenas tardes! ¿Qué desean? Yo quiero... Salmón ¡Guau! ¡Eso es caro! ¡Digo, genial! ¿Y usted? ¡Quiero... ¡Ensalada! ¿Es todo? ¿En serio? De acuerdo Por 20 dólares más vale que sea buena ¡Ah! Hace mucho calor Debo refrescarme Quiero hielo ¡Guau! ¡Qué anillo! ¿Qué? ¿Esta cosa? Solo combina con esto ¡Vaya! ¡Bonito! Pero cuesta elegir un reloj ¿Dos relojes? ¡Guau! También tengo joyas No son elegantes Pero me gustan Bueno Algo No hay de otra Su comida El salmón ¡Meh! ¿En serio? ¿Es todo? Bien Comamos Oí que el chef es bueno ¡Mmm! No está mal ¡A comer! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Qué asco! Disculpe La cuenta porfis Claro Aquí tienen ¿Pagamos por separado? Yo con tarjeta No uso efectivo ¿Cuál usaré? ¡Guau! Vuelva pronto ¡Mmm! Un momento Oh, claro ¿Señorita? Oh, no Claro que no ¡Ella! ¿Ah? ¿A dónde fue? Dejo una nota Pues yo pagaré ¿Y un descuento? ¿Uno enorme? Es gracioso ¿No crees? Siempre es lo mismo Hola ¿Qué desea? Busco ropa nueva Es lindo Pero no es mi estilo Oh, ¿y por ahí? Ah, no es lo mío ¿No? ¡Uh! ¿Y esto? Lo amo ¡Es genial! Y muy caro Disimula Sé natural Lo pondré en su lugar ¿Todo en orden? Yo, ah, nada combina conmigo Soy particular Tenemos este bolso No me impresiona Ya veo ¿Y esto? ¿Es broma, no? Déjeme pensar Lo tengo Lo último de Milán ¡Guau! ¡Es precioso! ¡Por fin! ¡Me encanta! Me alegra oírlo ¡Qué lindo color! ¡Me lo llevo! Sí, ah, ¿y el resto? Si es todo, tengo algo para usted Este botón Se lo envuelvo Muchas gracias Fue muy atenta ¡Adiós! Que tenga un gran día Espero que no vuelva ¡Guau! Bonita ropa ¿Qué compro? Decisiones ¡Me llevaré esos zapatos! ¡Y ese vestido! ¡Y esa tiara! ¡Excelente! ¿Es todo? ¿Qué tal? No es para mí ¿Y esto? No Pues esto Lo odio Esperen ¿Y eso? Mucho mejor ¡Tengo una idea! ¡Guau! ¡Espere! Pudo preguntar Ahora ¡Esa camisa! ¡Oiga! ¡Espere! Debo taparme ¿Esto es bonito? ¡Me la llevo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué vergüenza! ¡Ah! Dicen que no eliges a tu familia Pero ser hija de rico Sería genial ¿Cómo gastarías tus millones? ¡Cuéntanos! Comparte este video Con tus amigos Y suscríbete a nuestro canal Para ver más videos Como este ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!